9.3 minutos de la mañana y ya ahora sí arrancamos Aprenda en Casa de esta segunda hora aquí en Café Nacional que está dedicada a todos los chiquititos de la casa, a los chicos entre de primera infancia ese es el nombre correcto que le da el Ministerio de Educación Pública quien en conjunto con el SINAR pues hacen este esfuerzo para que los chicos puedan continuar en este proceso educativo entre lo virtual y lo presencial y por supuesto con un apoyo como este espacio que está dedicado para ustedes y que desde ya pueden escribirnos al 8751 1313, participar, mandarnos fotos, contarnos si están empillamados algunos todavía qué dichosos porque con este frito que está haciendo en varias partes de nuestro país, en la mayor parte de nuestro país pues se vale hoy estar bien cobijadito, bien abrigadito, abrigadita, así que entonces mándenos las fotos, mándenos sus mensajes cuéntenos si está lloviendo o no desde sus casas hoy al 8751 1313 que es nuestro número de WhatsApp y por supuesto contentísimos como siempre de recibir a las docentes del Ministerio de Educación Pública que nos acompañan todos los días, Carla Siles nos acompaña esta mañana, Carla bienvenida Hola Carol, muchas gracias, bienvenidos niños y niñas, familias en general, también un gusto como siempre estar acá con muchas ganas de iniciar para jugar y aprender Perfecto, y hoy vamos a continuar con esta temática que hemos venido llevando durante todos estos semanas esta semana pasada y esta semana, que es las partes de nuestro cuerpo, la importancia de los sentidos y demás y hoy justamente vamos a aprender sobre nuestros órganos, órganos internos, a ver qué pasa con esos órganos y probablemente los chicos cuando las personas, mamá o papá o persona encargada de las noticias escuchan que los pulmones, una cosa que el corazón, que eso, vamos a aprender para qué funcionan, cómo sirven y dónde están ubicados en nuestro cuerpo humano pero bueno, arrancamos como tenemos que arrancar, pasando lista, contándoles a ustedes quienes estamos hoy por acá y por supuesto, que ustedes nos cuenten a nosotros Entonces yo le pido, Caro, por favor que usted me ayude y yo le digo, Caro, ¿dónde estás? Aquí estoy y no me voy, vamos a ver, estaba por aquí, ya la puse al revés Niña Carla, ¿dónde estás? Aquí estoy y no me voy A ver, ¿quién nos acompaña? Hoy tenemos allá a Jocelyn A Jocelyn, Jocelyn, ¿dónde estás? Y aprovechamos para agradecerle a Jocelyn, por supuesto Y a Fundameco, por esa colaboración, ese lenguaje en señas, interpretación, lesco que nos permite llegar a muchas más personas, a muchas más familias costarricenses a través de este espacio Y hoy nos acompaña Hoy tenemos por hoy un cambio, entonces hoy nos acompaña la Teacher Ale, Juan La Teacher Ale, que normalmente, recuerdan que estábamos hablando, nos acompaña los martes, pero nos va a acompañar los jueves Y que la Teacher Martes, la que nos acompaña los jueves, pero nos acompañó el martes Entonces un cambiecito rápido, pero listo Muy bien ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué día es hoy? Hoy es jueves Hoy es jueves, entonces vamos a buscarlo Muy bien Y para recordar Y nos acompaña Exactamente Aurora Para recordar que hoy es jueves Siempre viene Aurora Perfecto Aurora nos acompaña todos los jueves Exactamente ¿Cómo estará el clima? ¿Seguirá lloviendo? ¿Ya quiere salir un poquito el sol? ¿Qué está pasando? ¿Ustedes también nos pueden contar? Le voy a contar, Caro, que el tiempo está lluvioso, muy lluvioso, desde temprano, bueno ya Desde la madrugada, ya les habíamos dicho, entonces vamos a poner la lluvia Ahí está Perfecto, de último está Entonces ahí está, lluvioso Lluvioso Perfectísimo Y, bueno, me parece que vamos a ir a ver también la lista de materiales y después venimos a ver Exactamente El reto de esta semana para que, pues, podamos conocer cuáles son los materiales que vamos a necesitar esta mañana Ya ahí la tenemos, ya casi la vamos a ver Ok, ahí está Ok Vamos a ir invitando en la casita, ¿verdad? A los niños y niñas que le pidan la colaboración a las familias Que si pueden encontrar esta aplicación, la descarguen porque ahora vamos a jugar con ella Entonces se llama Juego de Anatomía Humana Ven que es como un tipo de oso koala que tiene el logo de la aplicación Entonces ahí lo vamos a utilizar el día de hoy Perfecto, entonces para que vayan buscando la aplicación Y esos son los juegos que vamos a estar realizando el día de hoy con la aplicación Entonces para que ustedes lo busquen, puedan descargarla Este, voy a ver si yo tengo el nombre y se los pongo en el Facebook Sí, aquí lo tengo y ya se los voy a poner en el Facebook Sergio nos va a ayudar, entonces para que por favor lo publiquemos desde ya en nuestro Facebook Live Para que la gente lo pueda obtener Y vamos ahora sí a conocer cuál es el reto que tenemos esta semana para que ustedes lo pongan en práctica Ayer enviaron una poesía maravillosamente linda Y esperamos que hoy no sea la excepción Entonces vamos a ver cómo está el reto de hoy Se llama Mis manos Pedile a alguien de tu familia que te ayude a hacer un poema corto acerca de alguna de las partes del cuerpo Y enviarlo al número 8751-1313 Al programa Aprendo en Casa de Primera Infancia en Café Nacional Todos a crear poemas Y aprovechando la tecnología porque he visto que las familias nos han ayudado Que ya toman la foto e inmediatamente con el celular escriben el poema Ya ni siquiera le están escribiendo a mano Exactamente, aprovechemos esa parte Y aprovechamos lo que nos decía hace un ratito Lucía La imaginación para poder crear esos poemas Y repasamos todas las partes del cuerpo que es algo fundamental esta semana también Exactamente Muy bien Y ahora sí, vamos a saludar a nuestra amiga Aurora Que nos trae un mensaje para arrancar esta mañana Hola niños y niñas Hola niños y niñas, bienvenidos Soy su amiga Aurora Computadora Hoy hablaremos de un tema que tiene que ver con partes de su cuerpo que normalmente no pueden ver Pero que realizan un trabajo muy importante El cuerpo humano es maravilloso Por eso vamos a conocer un poco acerca de algunos órganos internos Adelante, vamos a divertirnos y aprender Excelente, gracias Aurora Que todos los jueves también nos acompañan este Aprendo en Casa Y bueno Carla, ahora vamos a conocer también Y a tener una explicación mucho más amplia De los órganos, verdad Y sus funciones Claro que sí, bueno Órganos internos tenemos montones Pero vamos a empezar esta semana solamente con cuatro Vamos a hablar sobre el cerebro El corazón, los pulmones y el estómago Para los niños y niñas es muy particular porque no los pueden ver A diferencia, verdad, de las partes que podemos visiblemente tocarnos o mover Entonces estos son internos Por eso vamos entonces a ver ahora este video como decía Aurora Hoy vamos a aprender sobre los órganos Hola amigos, soy el cerebro Soy el encargado de procesar información También de coordinar y controlar el movimiento Soy el responsable de las emociones, la memoria y el aprendizaje Hola, soy el corazón Un veo sangre a través de las venas que recorren todo nuestro cuerpo Envío nutrientes y oxígeno a todas las células del cuerpo ¿Qué tal amigos? Somos los pulmones Somos parte del sistema respiratorio Somos esponjosos y estamos protegidos gracias a las costillas Nuestra función es inhalar el oxígeno y exhalar dióxido de carbono Hola, soy el órgano que bien se siente cuando tú te alimentas Me parezco mucho a la letra J Pero mi nombre no es José ni Juan Yo soy el estómago Toda la comida que tú comes la recibo yo Después pasaré este alimento lentamente al intestino Los órganos del cuerpo humano Cerebro Corazón Pulmones Estómago 9 con 12 Y bueno, ya aprendimos y vimos un adelantito de cómo son esos órganos internos Y poco a poco vamos a ir recordándolos y viendo algunas de las características Obviamente que tienen ellos para nosotros Que son fundamentales y tenemos que cuidarlos muchísimo Antes de arrancar con la primera actividad y con este primer juego Que ustedes van a poder también jugar con nosotros Y que ya les estamos poniendo los links en nuestro Facebook Café Nacional para que vayan a abrir las aplicaciones Y puedan jugar por supuesto Voy a saludar a Mariana Cerdas desde Guadalupe Del Jardín de Niños Flora Chacón Y a Breite y Campos de Limón Desde temprano esperando el programa para seguir aprendiendo Saludos hasta Limón, saludos hasta Guadalupe Y bueno, ahora sí Vamos a arrancar Y Carlos, usted nos va a explicar qué es lo que vamos a hacer Perfecto, bueno Ahí en el video vimos tanto las imágenes Y la explicación de diferentes órganos de nuestro cuerpo Pero aquí, al final Entonces les estamos mostrando Cómo se ve realmente Porque como están internos No podemos observarlas De acuerdo Entonces, claro Vamos a jugar desde ya Nada más voy a dar un segundito Porque nos están pidiendo el nombre de la aplicación Y el link Entonces, no sé Vamos a tenerlo para colocárselos de una vez Por favor Para que podamos ahora sí arrancar mientras Carla Entonces Para que todos ahora participen Para que todos podamos jugar Exactamente Ya casi se los vamos a poner Para que podamos jugar todos juntos Si ustedes pueden ir descargándolas Si no lo pueden hacer en este preciso momento Entonces es importante Que lo puedan hacer después Si mamá y papá no están en la casa O la persona encargada que tiene el teléfono no está Este Pues entonces Ahí ya se los compartimos Es Live Worksheets Así se llama Esa página web Ahora sí, arranquemos Muchas gracias, Carla Ok Vamos entonces a tratar de ubicar Porque como son órganos Que están internos Vamos a ubicarlos Dentro de nuestro cuerpo De acuerdo Entonces vamos a ver Carla, usted me puede ayudar Y decir ¿Cómo se llama este órgano? Que yo tengo un pantalla Ese órgano Se llama Corazón Corazón Muy bien Entonces me va a ayudar a ubicar el corazón ¿Dónde cree usted que lo podemos ubicar, Carla? En la cabeza En el tronco En las extremidades Yo pienso que en el tronco ¿Verdad? Más cerquita hacia el pecho Y ahí donde ustedes se ponen la manita Al lado izquierdo Al lado izquierdo Al lado izquierdo Donde ustedes se ponen la manita Y sienten pum 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 Y si estamos asustados Sentimos pum 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 Y si acabamos de correr Sentimos pum 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 También muy fuerte Muy fuerte Entonces ahí va el corazón En nuestro pecho En el tronco En la parte izquierda Al lado izquierdo Ok Sí, perfecto Muy bien Ok Ajá Sí Exacto La voy aprendiendo aquí Ok Muy bien Ahora les voy a mostrar este Ahí en la casita Tal vez los niños y niñas Nos pueden decir A qué se les parecen estos órganos Vamos a ver, Caro ¿Me puede decir usted Cómo se llama este órgano? Ese órgano es el cerebro El cerebro, muy bien ¿Y a dónde lo podemos ubicar? ¿En la cabeza o en las extremidades o en el tronco? Por supuesto que en nuestra cabeza Ah, muy bien Ahí va Nuestro cerebro Recuerda alguna de las funciones Que nos mencionó ahora El video acerca del cerebro Uy, los movimientos de nuestro cuerpo Todo, ¿verdad? Todo Todo Es la máquina La computadora, dijo ayer Sergio Es una computadora Pero es que también tenemos la máquina del corazón Que nos bombea sangre para que llegue al cerebro Entonces yo creo que es como un Somos una máquina perfecta Muy bien Exactamente Vamos a conocer estas Ajá Ay, esos son súper importantes Y en este momento tenemos que cuidarlos tanto Ayer Lady y Sergio los armaron Quedaron muy bonitos Quedaron súper grandes Tenemos que Respirar profundo Cuidarlos Es un tesoro Y son nuestros pulmones Que están aquí Como en esta partecita Aquí atrás En la espalda A veces decimos Pero cómo nos caben tantas cosas aquí adentro ¿Verdad? Ahí caben Vamos a ver Entonces a dónde podríamos ubicar los pulmones En el tronco En el tronco En la parte de atrás Pero bueno Como tenemos la silueta Ahí van encimitas Por debajito Sí, como encimita Del corazoncito Se corollaron Ahí está Excelente Claro, ¿Usted cree que la mano será un órgano interno? No, es un órgano externo Exactamente Porque lo podemos Verdad Ver y palpar Muy bien Vamos con este Que la forma es un poquito ¿Verdad? Este difícil de comprender Porque está también Inmerso Dentro de algo que se llama El sistema digestivo Por eso aquí lo hicimos En este color Como más Encandescente Para que sobresaliera Y es el Estómago Es el estómago Y es el estómago Que nos indica Cuando tenemos hambre Muy bien Yo por ejemplo En este momento Podría decir Que tengo hambre Siento que mi estómago Me está diciendo Que tengo hambre Y que lo que desayune No me sustento Y que ya casi seguramente Después del programa Tendré que ir por una merienda Pero eso nos está diciendo Y ahí por supuesto Que llega todo lo que comemos Y ya después Este Los intestinos Hacen todo su trabajo Que es importantísimo también Estómago Acomódece Vamos a ver Es que tiene que ser seguro Como encima De los pulmones Ajá Ahora sí Perfecto Exacto Muy bien Entonces ahí Tienen esa opción Niños y niñas Para que repasen también Cómo están los órganos Los órganos internos Para que lo coloquen Ahí ya les pusimos el link Para que ustedes puedan abrir Y ahí le damos terminado A ver cómo nos fue Cómo nos habrá ido A ver cómo nos fue Si todo lo hicimos bien Vamos a ver el resultado Y nos sacamos ¿Cómo? Cinco de diez ¿Qué pasó? Tal vez porque sí Recuerda que puse Los pulmones En el estómago Ah ok Pero no Estuvo bien Pero el momento De colocar Bueno Deberíamos volverlo a hacer Para sacarnos El diez de diez No pero no hay problema Si en la casita No nos equivocamos Estuvo bien La idea La idea es colocarlos Como lo colocamos Esta última Para que quede Para que tengan Un diez de diez Practiquemos varias veces Hasta que logremos el diez Exactamente Bueno y hacemos una pausa Ya casi venimos Con más de este Aprendo en Casa Para seguir aprendiendo Y nos vamos con Algunas fotografías Que ustedes nos hacen Llegar Volver a vernos Me emociona bastante Para que pase Solo debo cuidarme Te saludo con la mano En el aire Te saludo así Porque yo quiero cuidarte Lo hago por vos Lo hago por mí Pronto de esta Vamos a salir En nuestra serie Porque la esclavitud Presentamos Una mujer capturada El caso de Marish Una mujer europea Lleva diez años Esclavizada Como empleada doméstica De una familia Que la ha humillado Y golpeado Durante todo este tiempo Este martes Dieciocho de mayo A las nueve de la noche Aquí en Trece Costa Rica Televisión Lo que sucede En nuestras comunidades De costa a costa Informando a todo el país Costa Rica Noticias Regional Todos los días A la una y treinta De la tarde Y los martes Luego de Soluciones del Trece Aquí en Trece Costa Rica Televisión Ha pasado 21 días Exactamente ¿Te da miedo Que te descubra? Que no estaba Como juegue yo De los que estoy No, quita, quita, quita En Cine en Cortos Este jueves Trece de mayo A las nueve de la noche Veremos varios cortos De la serie Secuelas de la cuarentena Que nos cuentan Cómo este estado Nos lleva al egoísmo Aquí en Trece Costa Rica Televisión Yo soy Kyoko Lo supe desde el principio Sí, yo ya sé que eres la madre de Ritsu Pero tú estás viviendo tu vida Cuando tú empezaste a trabajar aquí Ella les cantaba canciones a los niños No tienes que forzarte a irte No puedo creer que estuvo ahí todo este tiempo ¿Y qué harás ahora? Una comida para el corazón Una historia familiar que nos conmoverá De lunes a viernes a las 11 y 30 de la mañana Solo en 13 Costa Rica Televisión Nosotros continuamos Chicos, tenemos una nueva manera En la que ustedes pueden hacernos checar los nombres Así que entonces ya casi les vamos a mostrar Tenemos muchas letras y podemos formar muchos nombres Eso nos tiene emocionados porque ustedes nos pueden pedir Y yo puse el nombre ahí Mi papá se llama Rodolfo Pero yo puse Rodo Y entonces le mando un beso grandote a mi papá Para que se cuide mucho Que está en la casita Y pues por supuesto le mando muchos besos y mucho amor A mi papá que está por allá en Santo Domingo Y obviamente todos esos chicos que tengan sus nombres ahí Saludos Y ahora sí, vamos a ver un video que nos hacen llegar ¿Verdad, Ana? De un niño que nos cuenta sobre las partes de nuestro rostro Mi carita veronita Tengo ojos y nariz Una nueva boquita para la nariz Comer con mis ojos y veo todo Con mi nariz Agua chis Y comer como palomitas de maíz ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Qué lindo! ¡Muy bien! Está demasiado linda esa canción Bueno, ojalá que todos No sabemos cómo se llama el niño No sabemos el nombre Tal vez si los papás nos escriben al 8751 el nombre O las personas encargadas José Miguel Hernández Entonces, saludos Gracias José Miguel desde Oriamuno de Cartago Por enviarnos este video tan bonito Chicos, así como José Miguel se entusiasmó Háganlo ustedes también Y nos mandan estos videos tan bonitos Las canciones que ustedes se aprenden en el Kinder Las que ven en la tele Las que ven en el teléfono ¡Cántenos! Nos encanta recibir estos mensajes Pero bueno, vamos a continuar jugando Por supuesto Bueno, y también tenemos que aprender hoy en English Pues vamos a ver a la teacher Dale guau hoy Aquí estoy, niña guau Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás hoy? Bien, gracias Fine, gracias Are you ready to play a game? Yes Do you have two papers? Very good Put them on the floor Now, you have to start walking Be very careful Ah, the other one Very good Excellent Friends, at home You need only two papers To play this game Great job Which parts of the body did you use? Hands, legs, brain Bye 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 Gracias teacher Dale, perdón Carla Carla, nos están preguntando ¿Cómo se llama la aplicación del koala Que también vamos a estar utilizando? Para que le digamos el nombre a las personas Ahí abajito tiene que aparecer el nombre Y así ustedes lo pueden buscar en la tienda de aplicaciones ¿Cómo se llama? Bueno, el juego se llamaba anatomía Es lo que aparece en mi celular Pero en la diapositiva que presentamos al inicio Tenía todo el nombre Y... Vamos a ver Vamos a buscarla Anatomía se llama la aplicación Exactamente Tiene como un koala Y es de Magic Science House No sé si aquí Se podrá enfocar Juego de anatomía humana Sí Y es de este... Vamos a ver Magic Science House Ajá Ay, es que me lo pasa, perdón Es tal... Voy aquí Es importantísimo ahí para que lo vean No lo muevan, no lo muevan Magic Science House Así se llama La aplicación Juego de anatomía humana Para que la busquen Tiene un koala Y tiene un koala Hay varios en realidad Este me gusta mucho Ahora vamos a ver, verdad Este, como todas las funciones De los órganos del cuerpo Ok, perfecto Es como más apropiado En cuanto la tengamos Ya bien descargada Les vamos a poner también En nuestro Facebook El nombre concreto Para que ustedes lo busquen Así en su tienda Si es iOS O es Google Play Y así ustedes la puedan obtener Puedan jugar con los chicos Ya casi se las vamos a poner El nombre concreto Para que la puedan buscar Exacto Y bueno Ahora vamos a arrancar Con otra actividad Exactamente Entonces bueno Recuerden que estamos Conociendo Cuatro órganos internos ¿Verdad? El corazón El estómago El cerebro Y los pulmones Entonces vamos a conocer Con esta aplicación Varios juegos Ok Aquí vamos a ver Todo lo que trae esta aplicación Porque trae para muchos Muchos juegos y órganos Vamos a verlo ¿Dónde ingresamos? Ven que hay también Por ejemplo El sistema circulatorio Del sistema óseo Tienen muchas Muchas opciones Ahí podemos ir Como ingresando Pero Yo quiero que empecemos Por favor Con los pulmones Vamos a arrancar Entonces con los pulmones Ya lo vamos a ir viendo La aplicación es sencilla De utilizar Porque como siempre ¿Verdad? Lo que hacemos es Digitalmente Con el dedo Ahora vamos avanzando Y vamos bajando Entonces Vamos a seleccionar El de los pulmones Muy bien Ok Ahí están los pulmones Listo Todavía falta No se ve completo Ya está Perdón Ya está Perdón Carla Ya está también publicada La fotografía De la aplicación Para que ustedes Lo puedan buscar De esa manera Juego de anatomía Vemos que tenemos Varios elementos ¿Verdad? Caro ¿Y qué está haciendo Esta niña? A ver Vamos a poner atención A ver ¿Qué está haciendo Esa niña? Otra vez Estaba soplando Ajá Muy bien Estaba soplando ¿Verdad? Como burbujas Nos queda el pastel Estaba soplando Las velas Ah Lo logró Muy bien Perfecto Exactamente Sopló entonces El globo Las burbujas Y al final Las candelas Del pastel Y eso nos lo permiten Los pulmones Eso lo permiten Los pulmones Entonces ahora Vamos con ayuda De este enlace Y de este juego Vamos a buscar Cuál es la función De los pulmones Ok Vamos a ir viendo El laberinto Vamos a ir al laberinto Ok Ahí vamos a ir jugando Para que la gente entienda Y para que todos veamos Lo que estamos haciendo Vamos a ver Todo lo que pueden hacer Con algunos órganos Después de esto Vamos a jugar Con un laberinto Que Carla tiene preparado Y entonces Después de esto Obviamente Vamos a conocer Cuáles son los resultados Para que la gente Entienda lo que estamos haciendo Primero vamos a ver Y después a jugar Muy bien Entonces Yo le pregunto Caro Según lo que vimos ahora Con este juego Que esta niña Estaba soplando la bomba Las burbujas Y el pastel Las candelas Perdón ¿Cuál cree usted Que es la función Entonces de los pulmones? Comer O respirar Respirar Por supuesto Vamos a ir En ese laberinto Les voy a ir explicando A los niños y niñas Esta figura Roja que vemos ¿Verdad? Está buscando el laberinto Y tiene que buscar La opción correcta Pero vea que hay así Como tipos de virus Que si se los encuentran De frente Niños y niños Van a perder La vida Eso es un juego Como de coronavirus De COVID Corran, corran Que no los agarre el COVID Que no los agarre el COVID Exactamente Exacto Muy bien Y ya llegó Ay no Devuélvese 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 Vamos que todos Se topan de frente Con el virus Porque Ahí, ahí, ahí Eso Muy bien Muy bien Súper bien Y en casita también Los niños y niñas Lo manejan ¿Verdad? Con el dedo Muy bien Excelente Esos también Se los vamos a compartir Todos Esos laberintos También se los vamos a compartir Para que ustedes Los puedan poner en práctica Ok Vamos con el siguiente Carla Ajá Muy bien Ahora ¿Con cuál vamos? Bueno Vamos ahora Con Exactamente Vamos con el estómago Ok Ok Muy bien Vamos a seleccionar En este caso Se ve todo el sistema digestivo Pero vamos a hablar acerca Del estómago Muy bien Bueno Bueno Ahí Con los niños Que tienen aquí La aplicación Van a ver que hay Diferentes cosas De comer Muy bien Vamos a irle ayudando Al niño A que coma Démosle jugo Excelente Vea cómo lo toma Y cómo se va a ir digeriendo En nuestro cuerpo Ahora La fruta Es muy importante Nunca puede faltar ¿Verdad? Comer saludablemente Más estas de mano Ajá Muy bien Ok Vean Pongan atención Cómo se va a digeriendo Todos los alimentos Hasta llegar a nuestro Estómago Vamos a darle ahí Unas frutas también Unas semillas Ajá Dios mío Ahí funcionó ya El sistema digestivo Está funcionando Esa digestión Esos intestinos Están trabajando Es muy real La aplicación Aquí observen Cómo se digiere Por dentro Porque el estómago Necesita diferentes sustancias Y ahora ¿Qué pasó? Necesita ir al baño Vamos al baño Mientras él va al baño Vamos con un laberinto Que tenemos también preparado Para ver Cuál es la función Del estómago Exactamente Entonces vamos a abrir Este laberinto Empezamos Entonces ahora Yo les pregunto En casita Niños y niñas Después de ver Todo lo que hacía El estómago Ustedes ¿Qué creen Que es la función Del estómago? Respirar O Ayudarnos con todos Nuestros alimentos Por supuesto Digerir nuestros alimentos Vamos para el otro lado Vamos a ver Ay no Para arriba Cuidado con el virus Ay ahí viene Ay cuidado Ya se lo comió Hay que volverlo a intentar No importa No pasa nada Niños y niñas Lo volvemos a intentar Lo importante Lo importante es que sepamos Hacia donde tenemos que ir Muy bien Eso Aléjense del virus Ay ahí hay uno Cuidado 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 Para abajo No 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 Ahora sí Persígalo despacito 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 Ahí va muy bien No 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 Uy es que se va a topar Se va a topar con los Si es que hay que esperar Que pasen Hacia el centro Hacia el centro Ahora sí Baje 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 Eso Muy bien Ahí vamos muy bien Eso Ahora sí Lejos del virus Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar Estamos a punto de ganar Vamos Despacio 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 Devuélvese Devuélvese Para abajo Vamos Ya casi Ahí Ahí Ay este es muy rápido Sí hay que ir Y hay que calcular Ahí la entrada Vamos a ver Para abajo Aquí despacio Ahí arriba Ahí arriba No quiere llegar No quiere ser comido Ahí Eso Muy bien Excelente Andaba buscando el peligro Andaba buscando el peligro Ok ¿Con cuál seguimos? Carla Ok Con el cerebro Vamos ahora con el cerebro Y entonces vamos a ver Qué funciones tiene nuestro cerebro Con esta aplicación Que ya se las publicamos En nuestro Facebook Para que vayan a buscarla Ustedes también la pueden buscar Yo la estuve buscando Pero parecen muchísimas Entonces también pueden elegir La que mejor les guste Ok Vamos a ver El cerebro Ok Ahora Vamos entonces a jugar con el cerebro Ok Como el cerebro es Como lo estábamos explicando ahora Como la computadora De todo nuestro cuerpo También tiene mucho que ver Con lo que estuvieron hablando Por cierto Con la niña Lady ayer Que eran los Sentidos ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar Vamos a ver Voy a hacerme yo para acá Para ver mejor ¿Qué podemos tocar? El oso No Vamos a ver ¿Cuál es la pregunta? Con el sentido en este caso Vamos a buscar A los que corresponden Ok Es una socia Una socia Exacto Muy bien Vamos a ver Con la boca Ajá Lo que podemos comer Con los ojos podemos Con la nariz En el sentido del olfato Podemos Oler las flores Por ejemplo Vamos a ver Y nos equivocamos Y no pasa nada Muy bien Excelente Con el sentido del oído Podemos escuchar Y sería el tambor Ajá Muy bien Y finalmente Con la vista Vemos las mariposas Exactamente Ok Y ahora Vamos entonces Ah bueno Aquí hay otro También tiene que ver Con nuestras emociones Cómo reaccionamos También ¿Verdad? Entonces vamos a ver Tenemos ahí enojado Llorando Feliz Asustado Y como serio Vamos a ver Con qué los podemos asociar ¿De acuerdo? Ok El primero es Enojado Enojado Estaba ahí como peleando Triste ¿Qué lo puede poner triste? Cuando lo rompen el corazón ¿Será? Sí A ver Si es ese No El segundo El tercero El corazón A ver Ahí está Eso Muy bien ¿Qué nos puede poner feliz? Vamos a ver La comida Puede ser El pastel Puede ser El pastel también Eso Cumplir años Nos pone felices ¿Qué logra asustado? ¿Qué nos puede asustar? Un monstruo El monstruo Uy Ese se parece al monstruo de colores Y algo que no nos agradó Yo creo que le pasó lo de aquella vez Lo del estómago Y luego que el niño Iba para el kinder Muy bien Ok Y ahora entonces Llevimos las funciones del cerebro Vamos al laberinto A ver si encontramos Y llegamos Ok A ver hasta dónde tenemos que llegar Qué tan rápido Y qué tan bien Le va Muy atentos Niños y niñas Ahí está Si lo están jugando Ahí nos pueden enviar Ok Vamos con el cerebro Entonces de acuerdo al juego Y todo lo que vimos ¿Qué creen ustedes Que es la función de nuestro cerebro? ¿Comer o dirigir todos los movimientos Y todo lo que vemos Y todo lo que sentimos en el cuerpo? Dirigir Ay cuidado Dirigir lo que sentimos Nuestros sentimientos Ay cuidado Muy bien Ay cuidado eso Ahora sí ya tiene Ay no 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 Porque hay más virus Tiene el espacio libre Vamos Tiene que llegar antes que el virus Tiene que llegar antes que el virus ese Ya casi Arriba Vamos Ya casi Ya 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 Eso Excelente Muy bien Vende ir practicando Lo vamos haciendo cada vez mejor El primero Muy bien Todas nuestras sensaciones Todo lo que sentimos Es lo que Nos ayuda O sea lo que nos ayuda Esas funciones importantísimas del cerebro Ok Excelente Vamos ahora entonces Con otro órgano El corazón El corazón Muy bien Ese corazón que nos levanta todos los días Yo creo También es tan importante Es la bombita Es como una maquinita Que no para nunca 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 Yo no sé Creo que ningún órgano Para pero se detiene Pero ese corazón es el que nos sostiene Muy bien Vivos Vamos a ver entonces Que hacemos en este Con este órgano De acuerdo Ok Vamos a ingresar Este corazón Ok Escúchame la La palpitación del corazón Vamos a ayudarle Vamos a colocar ¿Verdad? Según el color Ah no Ese no No Ahí vamos a ver Ese es el verde Muy bien Excelente Ahora No El azul Vamos a buscarlo Ah el rojo Ajá Y finalmente el azul Muy bien Y ahora Caro ¿Usted sabe Qué será eso? Eso es Una ecografía ¿Sí? Ajá Entonces Un electrocardiograma ¿Será así? Perdón La ecografía Es otra cosa La de los bebés Sí Muy bien Es un electrocardiograma Lo que nos miran Nuestros Y había que ver Cuál era la correcta Frecuencia De nuestro corazón De acuerdo Nos están diciendo En Facebook Que la aplicación Que nosotros le proponíamos Funciona solamente Para iOS O sea para iPhone Entonces Ya mismo Nos vamos a dar La tarea De buscar una aplicación Que funcione Para todos los sistemas Para que los chicos También puedan aprender Hay muchas Pero les vamos a sugerir Un par Ya casi Para que ustedes También puedan descargarlas Quienes no tienen iPhone Si no utilizan Algún otro sistema operativo Entonces ya casi Se las vamos a sugerir Ok Vamos ahora con el laberinto Vamos a ver entonces Cuál será la función Del corazón Muy bien Claro Entonces usted ahora Después de que jugamos Con esta aplicación ¿Cuál cree que es la función Del corazón? ¿Respirar? ¿O Es la que nos lleva Digamos Toda la sangre A todo el cuerpo? ¿Es la que nos lleva La sangre a todo el cuerpo? ¿O la que mueve Este cuerpo? Ok Ahí está Muy bien Muy bien Hacia arriba Ah, este lo está Este lo está Lo está logrando Súper rápido Ven, es que ya De practicar Lo estamos haciendo Mucho mejor Ay, se pasó Otra vez Un poquito Vamos, vamos Ya Listo Ah, este fue Súper rápido Muy bien Cada vez vamos Aprendiendo más Es lo importante Súper bien De eso se trata De que vayamos Aprendiendo Cada vez más Y cómo movernos Con esos jueguitos Ale, le estoy Mandando una sugerencia De una aplicación Que acabo de Encontrar por acá Para que la pongamos En pantalla Y la gente También la pueda ver Esta, yo tengo Android Y funciona bien Ya la descargué Y está súper bien Es gratuita Para que no se preocupen Y también tengan Esta otra opción Para que jueguen Trae las partes Del cuerpo Órganos Las órganos externos E internos Para que puedan Jugar también Los chicos En la casa Ya se las vamos A poner en pantalla Ya casi Para que ustedes Puedan descargarla Muy bien Y ahora Ya que conocimos Acerca de algunas partes De órganos internos De nuestro cuerpo Entonces vamos a Ejercitarlos Caro, ¿de acuerdo? Porque Muy bien Como podemos mover Y ver Y muchas cosas Que están externas En nuestro cuerpo Ahora, ¿cómo podemos Ejercitar lo que está Interno? ¿De acuerdo? Ok, perfecto Pero antes Vamos a ver Ahí se llama Partes de cuerpo Para niños Así se llama Búsquenla Es gratuita Y ahí van a poder ver Todas Digamos Están la parte La primera parte Son como externos Y después Son los internos Entonces Para que todos Las puedan descargar Y ya les vamos A pasar también El link De descarga Para que ustedes Lo tengan Y bueno Para continuar Ahora sí Vamos a Ejercitarnos Nuestros órganos De acuerdo Vamos a empezar Entonces Les traigo Unas propuestas Vamos a ver Si ustedes Al final Adivinan ¿Cuál es el órgano Que vamos a empezar Ejercitando De acuerdo Niñas y niñas Y por supuesto Caro que me va a ayudar Ok Vamos a ver Entonces Este juego Ejercitemos Nuestros órganos De acuerdo Lo primero Que vamos a hacer Es encontrar Cinco diferencias Vamos a ver Tenemos Dos perros Un hueso Hay algunos detalles Ahí que vemos ¿Verdad? En el plato Este Atrás de comida Vamos a ver Caro Si usted me ayuda A encontrar Esas cinco diferencias Ok La primera es La lengüita del perro Muy bien La segunda Ay no No vi nada Vamos más despacio Vamos más despacio Para volverla a hacer Vale que fue rapidísimo Y entonces no vimos Los resultados Pero vamos a ir Viéndola Son cinco Es sencillo Son cinco Diferencias De los dos gatitos Yo ya había visto Bueno la cola Y la lengüita Pero el resto La verdad es que no las No las capte Vamos a ver Y vamos a ver Tenemos entonces Vemos la lengua Ajá La lengua La colita Ajá Que es más pequeña En una que en otra Exactamente Vamos a ver El hueso está al lado contrario Ajá En el plato La ventana Y ¿Qué otra? Vamos a ver Otra 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 Nos falta una Nada más La pelita El zacato está bien Los arbolitos atrás Dos cuatro seis La cerca La cerca Ah no está bien La cerca está igual No Dos cuatro seis cinco Dos cuatro seis No si está bien Eh ¿Qué me falta? Ya el hueso Ya lo dijimos La ventana La lengua La colita Una más grande La cola Ajá El hueso La ventana Allá Vamos a ver La respuesta Vamos a ver la respuesta ¿Qué nos faltaba? Ay la oreja ¿Qué tenía? No le puse atención A la oreja Ok Perfecto Muy bien Ahora tenemos otro Ya no son cinco Ahora vamos a encontrar Ocho diferencias Wow Ok Eh Un pedacito de El césped En la piedra No está Ajá Muy bien La cola de la jirafa Excelente Eh El árbol El árbol que es más Verde más oscuro Tiene tres Más grande Exactamente Tienen varias ramas Las manchitas están Las ramas son diferentes Las Ay Las manchas Una mancha en la cara Por la boca Ajá Tiene una mancha más Tiene una manchita más Ya la cola Vamos a ver ¿Qué más encontramos? Ajá El tronco está Está diferente Exactamente Ok Muy bien Ahí está Muy bien Perfecto Excelente Vamos con la siguiente Ahora En esta hilera De objetos Caro Vamos a encontrar Uno que es diferente Están muy muy parecidos Pero hay uno que es diferente ¿Cuál cree que sea? Ok El diferente En las Son como cactus Me parece Como algas marinas O plantas marinas Son Algas marinas Ok Perfecto Esa es la última alga marina Que es redondita Y de las estrellas Es la que está sonriendo Y cerrando los ojitos Exactamente Muy bien Vean niños y niñas Que son pequeños detalles Pero hay que estar muy atentos Y atentas Poniendo mucha atención Ajá Entonces Caro ¿Cuál cree usted que es el órgano Que estábamos ejercitando? Y allá en la casita Niños y niñas ¿Cuál órgano estuvimos ejercitando? Nuestro cerebro Exactamente Porque tuvimos que Pensar Y observar Y utilizar nuestros Nuestros sentidos Nuestros sentidos Porque estuvimos viendo Con la vista de acuerdo Entonces creo que ya Vamos a una pausa Ok Y regresamos para ejercitar Los corazones Y los pulmones Muy bien Vamos a hacer una pausa Y ya casi venimos con más De este Aprendo en Casa Aquí en Café Nacional Para conmemorar Un aniversario más De la muerte De la escritora Y líder femenina Carmen Lira Presentamos Foro 13 Que este programa Sea una invitación A conocerla Para analizarla No idealicemos Estudiemos Analicemos Porque realmente Su legado Es imborrable Homenaje a Carmen Lira El viernes 14 de mayo A las 4 de la tarde Aquí en 13 Costa Rica Televisión Esta semana Acompañe a Enrique Márquez En explorar Diversos rincones Con anécdotas únicas Tulum Fue una ciudad amurallada De la antigua cultura maya Ubicada en el estado De Quintana Roo En la costa del Mar Caribe La ciudad recibía en la antigüedad El nombre maya de Sama Que significa En maya amanecer La ruta de Enrique Los sábados A las 12 del mediodía Aquí en 13 Costa Rica Televisión Ritsu es el mayor De tres hermanos ¿Cancerígeno? Cuando su madre Es hospitalizada Debido a una enfermedad Él debe hacerse cargo De ellos Encárguense de este desorden Y yo Les haré algo de cenar Así Él va descubriendo El maravilloso mundo De la cocina Pero todo empieza A complicarse Cuando descubre Que es adoptado Aún cuando Kyoko y tú No están conectados Por sangre También eres el niño Precioso de Kyoko Así como Shirade Y Kanade Una comida Para el corazón Una historia familiar Que nos conmoverá De lunes a viernes A las 11 y 30 De la mañana Solo en 13 Costa Rica Televisión Hola Él me aprendió Que es muy importante Lavarse las manos No, no, no Vas a viajar al espacio No Dije Ciberespacio Así se dice Cuando entras a internet No, no, no Yo creo que la gallina Nos quiere decir algo Yo soy un experto En el idioma gallines Voy a aprender Y el mundo conocer Sí Sésamo De lunes a viernes A las 10 de la mañana Aquí en 13 Costa Rica Televisión 49 y ahí nos hacen llegar Ustedes las imágenes Fotografías de todos los chicos De los juegos que están realizando Perfecto Saludos para Sara Y obviamente nos lo hacen llegar A través del 8751-1313 Esa es la aplicación Que les sugeríamos Para Android Si ustedes no tenían acceso A la otra Para que ustedes la puedan buscar Y por supuesto Saludo a Joseph De parte de su mamá Lucía Vadilla También Lucía Les saludo a Keca Jiménez Ahí está Lucía Que ahora nos pedían Que por favor Lo pusiéramos en la pizarra A Isabel Salgado Que dice Buen día Aquí estoy No me voy De Isabelita Borjas López Desde el puerto Bendiciones Saludos para el puerto Que este fin de semana Ese puerto Va a estar muy emocionante Con el fútbol Yo les envío Muchos saludos Y buena suerte también Y por supuesto Que a toda la gente De Guanacaste Yo creo que son Dos equipos bien queridos Pero después hablamos de eso Saludos también A Nicolás Mora A Dariana Miranda A Milagros Bustos A Milagros Bustos A también A Dice Hola profe Soy Jairito Ponga el nombre Jairito en alfombra Ahorita lo vamos a poner Jairo A Nica también La saludamos Y saludamos A Kendri Y a Rachel A Rachel Que nos escriben También al 8751 1313 Pero bueno Vamos a continuar Ejercitando Nuestros órganos De acuerdo Entonces Carola Invito Y en casa A los niños y niñas A que vamos a ejercitar Ahora el corazón Y los pulmones Y lo vamos a hacer De una manera Muy entretenida Y saben cómo Bailando De acuerdo Entonces vamos a escuchar Esta canción Y la vamos a bailar A ver cómo Hay coreografía Específicamente O el libro Sí Les voy a dar Como algunos movimientos Tal vez La canción se llama El baile de la ranita Entonces generalmente Podemos hacer Este es el baile de la ranita Hay movimientos ¿Verdad? Que brinca para un lado Para el otro Cuando dice para abajo Nos agachamos Cuando dice hacia arriba Pero que río No tiene esa ranita Ah es muy movida Está lista ¿Verdad? Vamos a bailar Muy bien Vamos entonces Y partes del cuerpo Pega un brinco ya Un, dos, tres Yo soy una ranita Que si me pone musicita Oigan, que el ritmo tiene la ranita ¿Verdad? Es que todos estamos bailando Más o menos así Yo tengo una ranita Yo tengo una ranita Que si oye musicita Ella baila Mereando suavecito Y brinco la colita Y brinca para un lado Y brinca para el otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Y se empieza a medio alocar La novelta se empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Atentos Bailando para abajo Bailando para arriba Bailando para un lado Bailando para el otro Yo tengo una ranita Que se empieza a menear Cuando pongo musicita No la puedo parar Y brinca para un lado Y brinca para el otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Y se empieza a medio alocar Dando vueltas y empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Eso Y ahora sí Libre Vamos, ¿no? Bien, ¿no es bien? Escucha el ritmo Como una suña La niña La niña Toma así Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Y un brinco Un, dos, tres Este es el baile de la ranita Muy bien Brinca, brinca y levanta la manita ¿Cómo quedamos? Carla, después de bailar y cantar Claro, háseme para acá un poquitito Claro Muy bien Este Uy Cansa Y ahora, ¿cómo quedamos? Bueno, yo que canté y bailé tan bien Sí Porque yo me la sabía Uy Oigan, ¿cómo suena el corazón? ¿Cómo se siente? Véanselo, dije que cuando estamos moviéndonos Ajá O nos asustamos Sonaba más fuerte Óiganlo Palpita más fuerte, exacto Porque lo acabamos de ejercitar A él le gusta que lo ejercitemos Como estaba yo, por ejemplo, cantando También tiene que ver mucho con la respiración ¿Será que usted está más cansada que yo? Yo creo, sí Porque cantar y bailar cansa más Ok Y ahora Ok Me parece que escucho algo también Sí, ese es mi estómago Yo ya dije que tenía hambre ¿Ese es nuestro? Oigan, ¿así suena el mío? Claro Así justamente está sonando Si usted ponemos un micrófono Lo pueden escuchar ¿Y cómo cree usted que ejercitamos nuestro estómago? Comiendo ¿Y en la casa? ¿Niños y niñas? ¿Cómo lo ejercitamos? Comiendo bien, comiendo sano Comiendo saludable Entonces yo le invito Aquí le traje Lo siento porque se magullaron un poco ¿Cómo vamos a ejercitar nuestro estómago? Perfecto Comiendo saludable Más en esta semana Que fue la semana Tomando agüita Salud y nutrición Entonces le invito Que tome agüita Ay, muchas gracias Y nos comamos una fruta Y nos comamos una fruta ahora Dentro de un rato Aquí, esta ¿Cómo puedo usar lo que aprendí hoy? Ejercitándolos Ya vimos, ¿verdad? ¿Cómo podemos ejercitar todos nuestros órganos? Con diferentes actividades y juegos ¿Hay algo en lo que necesite ayuda? Siempre necesitamos ayuda para seguir aprendiendo Con los juegos, ¿verdad? Y en todo lo que estamos aprendiendo Para mi otra izquierda Y de qué manera lo aprendí Ay, perdón Tengo un pulso fatal yo Vean, ahí ya Utilizando nuestros órganos internos Jugando Jugando Cantando Bailando Comiendo Respirando Todo Pensando Analizando Viendo diferencias Con la tecnología Por supuesto Muy bien, excelente Muy bien Y ahí, así De esta manera Vamos finalizando Este Aprendo en Casa Pagra, muchas gracias Gracias a ustedes De verdad De verdad, niños y niñas Muchas gracias Y ya saben Ejercitar nuestros órganos Y mañana Los esperamos A partir de las 8 En punto de la mañana Para disfrutar De otro Café Nacional Con mucha información Mañana vamos a estar celebrando El Día del Agricultor Y nuestro compañero Sergio Se va para Atenas Y aquí vamos a tener temas Muy interesantes Para todos ustedes Para que aprendamos A valorar Esta labor Maravillosa Que hacen miles De costarricenses En nuestro país Y que es la manera En la que nos alimentamos De forma correcta Y pues a valorar Y apreciar Ese trabajo Tan hermoso Que día a día Nos llevan Los alimentos Hasta nuestras mesas Nosotros nos despedimos A nombre de mis compañeros José Domínguez Y Sergio Castro Les decimos Hasta luego Al ritmo de La Ranita Porque dice que Vamos a ir bailando Mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza a medialocar Bailando vueltas Y empieza a cantar Este es el baile de La Ranita Brinca, brinca Y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Este es el baile de La Ranita Brinca, brinca Y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Bailando Pa' abajo Bailando Pa' arriba Bailando Pa' un lado Bailando Pa' el otro Yo tengo una ranita Que se empieza a menear Cuando pongo musiquita No la puedo parar Y brinca pa' un lado Y brinca pa'l otro Y se mueve Con un ritmo bien sabroso Se empieza a medialocar Dando vueltas Ahí empieza a cantar Este es el baile de La Ranita Brinca, brinca Hola Soy Mayda